... ... Arrumbado en una silla y mirando al piso. Así escuchó a Alberto Samy de a las 4 en punto de la tarde el momento de la lectura de la sentencia. Estaba distanciado de los jueces a unos 7 u 8 metros de distancia y apoyado contra una pared lateral de esta sala de audiencias en la planta baja de los tribunales de Comodoro Pi. Cuatro años de prisión efectiva. Y atención con esto porque en medio de la lectura de la sentencia, el presidente del tribunal, el doctor Michilini, agrega y además va a tener que pagar las costas del juicio con 281.000 pesos, este fue el monto textual pronunciado por el juez, informados por la Policía Federal. No dijo en ese momento el presidente del tribunal a qué se estaba refiriendo. Fuentes del tribunal un rato después confirmaron que efectivamente se trataba del traslado desde Belice hasta la República Argentina. Sin embargo, el fiscal del juicio oral, Pérez Barberá, había reclamado que le aplicaran una multa a Samir de 23 millones de pesos y todo como consecuencia de haber evadido impuestos. El tribunal no hizo lugar a este pedido. No obstante, lo manda a prisión a Samir, al igual que la contadora de Samir, María Susana Moreno, que tendrá que cumplir una pena de 3 años y medio de prisión efectiva. El resto de los acusados eran 8 en total, 4 fueron absueltos y otros 3 reciben penas de 3 años de prisión en suspenso. Entre estos casos hay una hermana de Samir de nombre Alicia y Claudio Pileo, un sobrino del propio Samir. Cuando terminó la audiencia, el abogado de Samir presentó un escrito para que se le conceda la prisión domiciliaria. El tribunal ahí mismo determinó que además de los estudios que le han llevado adelante en estos días en el hospital penitenciario de Seiza, peritos forenses del Departamento Médico de la Corte Suprema de Justicia lo examinen la semana que viene para ver si el tribunal efectivamente le concede la prisión domiciliaria. Hasta ese entonces, se cree, mediados o finales de la semana que viene, va a permanecer en el hospital penitenciario de Seiza. ¡Gracias! ¡Gracias!